Holy moly I am Rony en serio digo que ni siquiera te puedes bajar un minuto de guardia porque Holy moly I am Rony sinceramente no me lo esperaba realmente no me lo esperaba yo le dije que realmente estaba admirando sinceramente Twitter por cuando le dije de que que alguien le publica una imagen salvante y de amor y en el muro de 5 minutos yo me lo dije en cuanto a Moby pero So long as we fight as one, we cannot lose. Ready to play? Literalmente se me sale en la guinita. De hecho, estoy todavía jalando. No te vas a pegar el golpe bajo. Realmente que no me ayude ni. No te vas a caer en el mismo minuto. Oh my god. A ver. ¿Cómo se va a aplaudir esto? No te vas a aplaudir este evento porque acabo de... El canción de ti ya está llorando.